Juntado varios concejales de la provincia de Córdoba, del PRO, concejales y tribunos, donde el objetivo es empezar a darle forma a este grupo que ya viene existiendo, pero que estamos planteándonos una mayor organización, y luego de conformar esa organización, ya sí poder ver la posibilidad cierta que existe, porque hemos estado hablando con quien hoy preside, el COMUPRO, de pasar a integrar parte de este organismo, donde Nuclea, a gran parte de los intendentes de la UCR, del PRO y del Frente Cívico. Bueno, ¿qué realidades en común han encontrado con los concejales de otras comunas? Bueno, no, está claro que hay realidades macro que las compartimos, y después cada uno con sus problemas particulares, lo que sí está claro es que esto tiene un fin de organización provincial, de los concejales y tribunos, y ante eso buscar las cuestiones y denominadores comunes que nos afectan, ¿no?, en cada uno de nuestros pueblos. Por eso mismo es que estamos dando esta organización, para intentar llegar a mitad de año ya bien conformado, y con más de 120 personas conformando la mesa, ¿no? Música Música Música